Buenas noches a todos, gracias por estar presentes en este ciclo de conferencias y de actividad cultural que tenemos en la universidad todo este mes y también antes de este mes, este mes menciono porque hacemos el solsticio de invierno, la universidad organiza, esto hace ya es la 39ª versión, así que les damos la bienvenida y también les damos la bienvenida por una vez más a Mauricio Casorla, tenemos la satisfacción como universidad, como Casa de la Cultura, de tenerlo nuevamente, nunca nos ha, bueno, nunca le ha fallado a la gente que viene, a los que están interesados en la temática de comprender la historia, hemos hecho varias conferencias con Mauricio Casorla, también con otros investigadores como él historiadores que han venido a esta sala, evidentemente esperamos que en el curso, en el comienzo de esta conferencia, a las siete y media, también se aproxime más gente porque hemos invitado, hemos distribuido nuestras esquelas, etcétera, en todas partes no siempre es sencillo traer la gente, viene especialmente las personas que quieren escuchar estos temas que son interesantísimos. La conferencia que hoy va a impartir, a exponer Mauricio, es quién fue Mariano Belgarejo, no voy a abundar en esto, sino simplemente decir que es un capítulo todavía, como todo capítulo en la historia de los hechos históricos, abierto a la investigación, hay mistificaciones, hay corrientes de interpretación que para unos ha sido una desgracia, para otros no, etcétera. Yo creo que Mauricio nos va a esclarecer en ese plano desde su interpretación también el rol que ha jugado Mariano Belgarejo en la historia de nuestro país. Así que bienvenido Mauricio, en nombre del arquitecto Manuel Marconi, que no puede estar esta noche por cuestiones de salud, está con baja, así que en nombre de él te damos la bienvenida y en nombre de toda nuestra Casa de Estudios Superiores. Bienvenido Mauricio. Gracias Omar, gracias. Bueno, muchas gracias por esta presencia suya, Ricardo, qué lindo verte mucho tiempo, la verdad, gracias a todos ustedes. Hola, hola, hola. Hola, hola. Gracias. Bueno, en realidad esta conferencia yo la tenía ya hace mucho tiempo, pero nunca hubo la oportunidad de compartirla, porque nos habíamos dedicado al tema de la historia de Oruro y Melgarejo tiene que ver con la historia del país y no específicamente con la historia de Oruro, aunque tiene anécdotas y hechos que se vinculan con nuestro entorno. Y ahí es donde hemos decidido tomar una posición para entender a este personaje desde lo humano, desde el ámbito militar, de gobernante y también entender su desenlace tan trágico para el país. Y me he traído varios libros que solamente para mostrar que ha sido el presidente del cual más he escrito. Hasta el momento creo que es el único presidente que ha llegado a tener, aquí es solo una parte, faltan todavía libros, que nos ilustran en realidad varias cosas. El más conocido por todos nosotros es el famoso libro de Tomás O'Connor Darlach, Dichos y Hechos de Mariano Melgarejo. Es el que todos hemos conocido. Esta es una edición, debe ser la quinta o sexta en realidad, que ha salido en los años 40. La primera edición salió en 1947, es esta. La primera edición es de 1919, no la tengo esa. Y salen en versiones escolares, todavía la podemos encontrar. Y este es el que más hemos conocido, el que todos hemos leído, la mayoría. Y obviamente hay que hablar de este libro en particular. Y también vamos a hablar del mismo autor que escribe esta otra obra, que es una historia novelada sobre Juana Sánchez, que tiene que ver con la amante de Mariano Melgarejo, no la muchacha y un adolescente, que se hace pareja, pese a que Mariano Melgarejo ya estaba casado, y sus relaciones familiares son, hasta podríamos hablar de medio incestuosas, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, paralelamente los contemporáneos han ido escribiendo algunas como esta. Esta es una edición que yo me conseguí en hace mucho tiempo. La primera edición es de 1912, esta es la edición del año 1967, no es muy antigua. Pero esta edición es bien interesante porque el autor inicialmente no se hizo conocer, firma con el seudónimo de Tajmara. Y en realidad se ha podido descubrir después, casi 100 años después, de que el autor era Isaac Tamayo, el padre de Frank Tamayo. ¿Y por qué no quiso evidenciarse? Porque en realidad aquí le hace hablar a Mariano Melgarejo a través de una sesión de espiritista, ¿no? Sumamente interesante y divertida también, ¿no? Y obviamente los otros libros que hemos conocido está, por ejemplo, el de Alcides Arguedas, Los caudillos bárbaros, ¿no? Que también hemos conocido. Y obviamente sobre lo que dijo Tomás Ocón Hortar Lacha, Alcides Arguedas, pues aumentó muchas cosas y algunas las tomó como si fueran reales, ¿no? Y realmente muy complicada esta parte. Un contemporáneo, más o menos contemporáneo, es Alberto Gutiérrez, que escribe el melgarejismo antes y después de Melgarejo. Lo vamos a comentar también porque tiene que ver con el contexto de Mariano Melgarejo en la época. Y si se dan cuenta, hasta ahorita hemos visto algunas novelas y tramas un poco hechas, inspiradas tal vez en la vida de Mariano Melgarejo, pero ninguna una biografía autorizada. Hasta ahora, ninguna, ¿no? Después, paralelamente aparece este autor que es ecuatoriano, que habla de vida, pasión y muerte del general Melgarejo. Este libro se publica en Ecuador en 1888 porque era un diplomático ecuatoriano que lo conoció Melgarejo. Es el único que lo defiende. Y del cual también vamos a referirnos el día de hoy, ¿no? Para conocer sus luces y sus sombras. Y bueno, después hay anécdotas interesantes como... Y se me ha ido el libro de Max Diari... ¿Cómo se produce Ricardo? El apellido Diari... Aux... Diaroco. Diaroco, ¿no? Famoso libro, que no lo he traído porque no me alcanza en el espacio, es la famosa novela Melgarejo, un tirano romántico. ¿No? Se han dado cuenta que hasta aquí seguimos hablando de obras inspiradas en la vida, pero muchas de ellas que no son reales, ¿no? Esta fue publicada en la revista de la Universidad de San Francisco Javier por Gerardo Mertens, originalmente en inglés, y habla de Homo Melgarejo, Melgarejo el Grande, y es un análisis un poco biográfico, pero anecdótico también de él. Y lo publica también en este libro Porfirio Díaz Machicado, uno de los historiadores más interesantes, pero lamentablemente Porfirio Díaz Machicado también cae en el error de reproducir las anécdotas, más que el proceso personal de este autor. Y después tenemos el del coronel Julio Díaz Arguedas, los generales de Bolivia. También una biografía en una de sus páginas, que también nos habla sobre Melgarejo, pero ya contaminado con lo que escribió Alcides Arguedas, Tomás O'Connor, Darla. En Bolivia nos hemos acostumbrado a reproducir lo que se dijo anteriormente como si hubiera sido una verdad. Y como dice Goebbels, ¿no? Miente, 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 y siempre algo quedará, y al final, cuando se miente muchas veces, se convertirá en verdad. Y eso fue lo que pasó con Melgarejo desde este libro. Entonces, obviamente, ahorita vamos a entrar en el tema personal, y ahí aparecen las anécdotas, como por ejemplo este libro que lo hemos conseguido en Argentina, que es Estampas Históricas y Valoraciones Críticas, que es un análisis también de Melgarejo. Y un libro que a mí me ha parecido muy interesante, que es muy poco difundido, es este de José Luis Baiseiras, Melgarejo sabía poder y muerte. Tal vez un intento biográfico un poco más objetivo de la vida de Mariano Melgarejo. Lo ha escrito este autor, en realidad, que nos narra, en base a fuentes primarias, de quién era y qué hizo Melgarejo a lo largo de su vida y de su gobierno. Miren, solamente estoy hablando de libros, y miren cuántos hablan de Melgarejo. Y cuántos de nosotros hemos conocido algo de Mariano Melgarejo. Aurora de Navarro, una autora desconocida para nosotros, publica este libro en los años, en 1972, que se llama Anecdotario Boliviano. Son vivencias personales. Y esta autora, cuya familia era española de la época de Melgarejo, heredó la espada de Melgarejo. Y cuenta la historia de cómo llegó a la familia. Anécdota. Otro, anecdótico. Biografía del Palacio Quemado, de Mariano Bautista Bumusio. Lo mismo. Hace una anécdota, o escribe la anécdota de por qué Melgarejo no vivía en el Palacio de Gobierno de La Paz. Igual, todo un tema anecdótico, ¿no? Basado en que habían aparecidos y cosas así, y él no quiso hablar al respecto. Páginas de sangre. Que habla de la muerte de personajes que han tenido que ver con la vida de Melgarejo. En primera instancia, Emanuel Isidoro Belsu, al cual se le acusa a Melgarejo de haberlo asesinado. Ya lo vamos a ver ahorita, que no es así. Morales, que fue quien lo reemplaza, que le hace el golpe en La Paz en el 71. Y después la muerte de Melgarejo, el año 72 en Lima. Y todo un libro que lo hace uno de los mejores investigadores que también ha tenido el país, que es Vicente Teranil Kizia, que habla de la muerte del tirano, que solo se ocupa de la muerte de Mariano Melgarejo en Lima. Hay un proceso que está en Lima, en Perú, ¿no? Y ustedes saben bien que él lo mató, ¿no? Era su propio cuñado, Aurelio Sánchez. Y se hace todo un análisis de cómo es la muerte del general Melgarejo. Y él estaba viviendo todavía con sus dos hijas. Una de ellas casada también con el hermano de Mariano Melgarejo. Esa es toda una trama terrible. Y en los años 90 aparece este libro de Félix Alfonso del Granado, que escribe Memorias de Olufernes. Un libro muy interesante, pero novelado. O sea, tampoco podemos decir que una historia novelada puede ser 100% cierta. Y claro, desde su punto de vista es como que el caballo cuenta, porque Olufernes era el caballo de Melgarejo, pero Olufernes cuenta cómo ha sido la vida de Mariano Melgarejo desde que lo conoció, ¿no? Entonces es sumamente didáctico, interesante. No sé si didáctico, pero sí entretenido. Una obra póstuma de Rigoberto Paredes es Melgarejo y su tiempo. Un intento también de biografía muy interesante, que también nos da detalles bastante buenos sobre lo que fue la vida de Melgarejo, su gobierno y todo lo demás. Aparte tenemos el de Alcibiades Guzmán, Los colorados de Bolivia. Esta es una edición nueva. Yo tengo la primera edición de 1908, que está muy gastadita. No la he traído porque se me puede dañar más. Pero nos encontramos con esta edición que fue reproducida hace unos 20 años. Y aquí habla de la historia de los colorados de Bolivia desde que se fundó la República. Antes era el regimiento Cortés, el tercero de Infantería, después pasó a ser el Amarillos, y después en el gobierno de Melgarejo llegó a ser el primero. Era el preferido de Mariano Melgarejo, así como fue el preferido de Hilario Ondaza. Y por supuesto, para hablar de las relaciones internacionales, está la historia diplomática de Bolivia de Jorge Escobar y Cusicanos. Y esto lo vamos a hablar justamente el día de hoy. Y algo que me llamó mucho la atención es este libro que lo encontramos perdido en realidad en la bibliografía nacional. Es el Sistema Monetario de 1869, publicado en el gobierno de Mariano Melgarejo. En la silla de Cayara hemos encontrado un manuscrito de Mariano Melgarejo, tenía muy buena letra, por cierto, y este manuscrito hablaba justamente de una especie de tratado sobre la moneda en Bolivia. O sea, no estábamos hablando tampoco de una persona ignorante como también Don Tomás O'Connor Darla nos lo ha apuntado. Y la respuesta a eso es este folleto de Francisco Velasco, la moneda Fleber, que lo escribe justamente en respuesta a este tratado. Y Francisco Velasco es nuestro paisano. Él es papá de Enrique Velasco Galván. Y algo que a mí me encantó mucho es este libro de Néstor Tawada, que era uno de los mejores novelistas que ha tenido el país, pero novelista. Y él tiene una letra interesante. Realmente es un libro muy entretenido, La Tempestad y la Sombra. Creo que él sacó una segunda edición. Y este libro nos cuenta incluso la aventura que tiene Mariano Melgarejo con la reina Victoria. Es bien interesante. O sea, obviamente nunca pasó, pero es anecdótico, porque la vida de Melgarejo nos ha inspirado a escribir muchas historias. Incluso se han publicado, yo he traído solo una parte de artículos del periódico de Domingo Flores, por ejemplo, una carta de Melgarejo que le dirige a Narciso Campero. Melgarejo en su tiempo que es una crítica, libro que yo les acababa de hablar. Tengo los comentarios del libro de Félix del Granado. Y lo más interesante es la parte en la que ustedes se deben acordar que el año 95 se trajeron los restos de Melgarejo a Bolivia. Se encontró los restos en Lima y se repatriaron al país por la familia. Actualmente están en la iglesia de Tarata, pero solamente el cráneo. El cuerpo fue incinerado, fue enterrado, pero el cráneo sigue todavía en Tarata. Y el cráneo, si no me equivoco, lo he traído. Y es un personaje bastante peculiar que cuando yo hablo de Melgarejo él me hace soñar. Anoche me soñé con él, ¿no? Y es un personaje bastante interesante, ¿no? Entonces, estos son los fundamentos que yo he traído hoy día para compartir con ustedes. Y además de que en la edición del cuarto centenario de la patria para la Fundación de Oruro yo publiqué un artículo sobre la la revolución de Oruro del primero de junio de 1865 contra Melgarejo. ¿No? Entonces, miren tanto y eso falta también, ¿no? Entonces, realmente es un presidente o un personaje, perdón, un personaje muy peculiar. Entonces, vamos a tratar de hacer un análisis sin apasionamientos, para tratar de ver qué es lo que dicen estos autores sobre lo que fue Melgarejo, pero vamos a separar la ficción de lo real. Vamos a separar en este momento, por ejemplo, el libro de Tomás O'Connor O'Connor Tarrache, porque este no es un libro de historia, es un anecdotario, ¿no? Que obviamente muchas cosas de las que él ha hecho, por supuesto, las ha recogido y otras cosas ha inventado y vamos a comprobar precisamente una de sus historias, ¿no? que son falsas, ¿no? Y me adelantaré esto, ¿por qué escribe Tomás O'Connor Tarrache esto? Se lo acusa, y lo vamos a ver después, de que él expropia las tierras de comunidad a las comunidades indígenas, pero no fue él, en realidad fue el decreto de José María de Achal un año antes, y lo que hizo Melgarejo fue simplemente darle formalidad a lo que ya se había iniciado un año antes. Sin embargo, el más perjudicado fue su papá de Tomás O'Connor Tarrache, Francisco Burnetto Conor, el general irlandés que vino con Sucre, y al cual, por los servicios a la nación, le dio toda una extensión a Francisco Burnetto Conor, el gobierno de Bolivia, que llegó a ser lo que actualmente es la provincia O'Connor en Tarija. Entonces, era una gran extensión de tierra, y en el gobierno de Melgarejo le dijeron que es quitar. Entonces, la vendetta fue hay que hacerlo quedar mal, ¿no? Entonces, se escribió toda esta historia novelada de Melgarejo porque cuando publicó este libro, Melgarejo ya estaba muerto y no había quien lo defienda. Y es lo que pasa en nuestro país. Muere el personaje y pueden pasar dos cosas. O lo o lo endiosamos o directamente lo lo sepultamos, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido con Villarruel, con Buch, con Morales, con Belsu, con Melgarejo, con Pando, con Gutiérrez Guerra y con muchos otros presidentes que han tenido el país y que lamentablemente nosotros hemos simplemente visto las consecuencias de esa producción literaria de la cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de poder leer algo vinculado a estos personajes. Vámonos a ver quién era Mariano Melgarejo. Rápidamente vamos a ver su biografía. Él nace en 1820. Él es bautizado con el nombre de Mariano y toma el apellido de la mamá porque el papá no lo reconocía. No hay muchos antecedentes de la mamá pero por el hecho de que él ingresa muy niño al batallón Legión en La Paz en Cochabamba perdón se entiende que él ha debido nacer bajo la estructura de los cuarteles militares. Es posible que esta señora haya sido no estoy afirmando pero posiblemente haya sido una rabona con muchas mujeres que acompañaban al ejército. ¿Quiénes eran las rabonas? Las mujeres que les daban de comer a los soldados y además eran las parejas de los soldados. Entonces, por supuesto, el papá nunca lo reconoció como tal y siendo muy joven a los 20 años es ascendido a Sargento primero. Él en algún momento no lo dice muy claramente los que han intentado hacer la biografía porque no hay nada escrito al respecto pero él ha gozado de la protección del general José de Mariviano. incluso él es compañero de travesuras de su hijo de José Valivian Don Adolfo Valivian Colo. Ellos se crían prácticamente juntos y es posible que esta amistad de cuartel haya promovido en realidad una protección de José Valivian en el cuartel y le haya permitido inclusive que en la batalla de Ingabi haya ascendido al grado de subteniente pero cuando sube a la presidencia José Valivian imagínense a esa a esa edad 23 24 años Mariano Melgarejo alcanza el grado de coronel ¿no? beneficiado justamente por su protector que era José de Valivian cuando asume la presidencia José Miguel de Velasco y Manuel Isidoro Belsu obviamente lo dejan fuera del poder político por lo que se asocia con grupos que trataban de tomar el poder y ahí lo vamos a citar a este señor Don Alberto Gutiérrez porque en el siglo 19 no había no había una línea política porque el país vivía bajo el paraguas del liberalismo el liberalismo que habíamos heredado de la revolución francesa y el liberalismo que trajo el libertador Bolívar y que también Andrés de Santa Cruz a través de sus códigos napoleónicos trataba de implementar en el país estábamos viviendo un régimen de liberalismo pero no nos dábamos cuenta que era liberalismo ¿por qué? en este tiempo los partidos políticos no tenían esa línea política o una línea o una ideología política mejor dicho los partidos políticos se formaban en función al nombre y hasta la fecha en la cual tomaban el poder por ejemplo el partido valivianista de José de Valiviano el partido septembrista que era del partido de José María Linares que después se convierte en el partido rojo que no tiene nada que ver con el rojo de los comunistas ¿no? el partido belcista el partido moralista José Oestín Morales o sea y y y Melgarejo tuvo su propio partido el partido decembrista porque eso lo hace en función a que él tomó el poder en diciembre de 1864 entonces no hay una línea política y los partidos políticos responden al caudillo aquí sí le doy la razón a Alcides Arguedas porque los que toman el poder en el siglo XIX en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos son caudillos no líderes políticos entonces el primer gobierno civil que tiene el país precisamente es el gobierno de José María Linares entonces este este partido este primero que era una persona que tenía bastante dinero invierte su propia fortuna para ser parte del poder y hay una anécdota con José María Linares porque a él lo pintan con la medalla presidencial fue el primer presidente que no llevó la medalla presidencial porque el gobierno de Córdoba que es el yerno de Belsu el obispo de la paz se lleva la medalla y Linares nunca llega a usar la medalla presidencial no había gobiernos constitucionales trataron de poner gobiernos constitucionales aprobaban la constitución por ejemplo la del 36 en el gobierno de Santa Cruz la constitución por ejemplo de 1851 con el gobierno de Belsu o la constitución del 63 después reformada con la constitución del 67 de Mariano Melgarejo entonces incluso cada gobierno trató de redactar su propia constitución para validar la constitucionalidad del gobierno que en ese momento estaba asumiendo el poder incluso hasta el manejo de los símbolos patrios es bastante peculiar porque vamos a ver a Melgarejo nunca esta es una pintura que la conocemos todos que tiene la pintura con la banda presidencial del rojo amarillo verde es anacrónica porque si bien la bandera fue creada por Manuel Isidoro Belsu en el gobierno de Melgarejo no la usó precisamente porque fue un emblema creado por su rival político entonces él utilizó la bandera amarillo rojo verde la segunda bandera no es que se creó en la constitución del 51 pero no se formalizó sino hasta 1888 incluso en la guerra del pacífico había la confusión de utilizar la bandera rojo amarillo y verde o la bandera amarillo rojo y verde como salen muchas fotografías hay una gran confusión en eso entonces en ese contexto Mariano Melgarejo en realidad se va apoyando en el caudillo valiviano y valiviano después que es dejocado por el gobierno de Manuel Isidoro Belsu y es interesante la rivalidad de Belsu y valiviano para que vean cómo son las anécdotas esto si es real porque la esposa de Manuel Isidoro Belsu era una escritora argentina doña Jauna Manuela Gorriti que llegó a tener dos hijas con el matrimonio de Belsu una de ellas también escritora y la anécdota cuenta que está ahí ya me olvidé no, no he hecho ese libro me he olvidado cuenta la anécdota que Belsu empieza a tener una rivalidad a muerte con valiviano porque un día según la anécdota esto no sé si será tan real pero tengo que comentarlo porque tiene que ver con un poco del anécdotario boliviano ya estamos hablando de anécdotas de que lo sorprende a Belsu y a Borriti saliendo a Belsu saliendo de su cuarto de su dormitorio y desde ahí Belsu le jura terminar con su vida inclusive y eso lo cumple porque cuando Belsu sale del exilio después de haber sido derrocado muere en río de janeiro producto de la fiebre amarilla y el hijo Adolfo Vallivian es quien va pugnando el poder después poco a poco entonces estas rivalidades no eran políticas eran rivalidades personales y es ahí en ese contexto que Melgarejo cuando está en el gobierno de Vallivian llega al grado de coronel como yo les decía automáticamente Belsu lo 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 degrada lo saca del poder y él organiza un un golpe en Cochabamba en 1854 esto si es cierto porque aquí lo relata Tomás Ocán lo da como una anécdota y le 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 promueve una revolución y Belsu ordena su fusilamiento por traición ¿no? y el vecindario de Cochabamba intercede para que no lo maten ¿no? por favor no lo maten y ahí Tomás Ocón Ordarlats dice como un presagio él advierte al pueblo de Cochabamba que se iban a arrepentir de esta decisión que iban a dar previendo lo que iba a pasar después la verdad no sé si eso realmente lo habrán dicho pero nos ayuda un poco a conocer el contexto pero de ahí Melgarejo se va a Tagna y se reúne justamente con con Vallivian con el hijo de José Vallivian que es Adolfo Vallivian viven en Tagna viven en Puno hasta que el movimiento linarista de José María Linares toma el poder y casualmente aquí en Noruro en 1857 cuando derroca el gobierno de Jorge Córdoba Jorge Córdoba que era el yerno de Belsu y que en la transmisión de mando de 1852 le pasaba el poder a su yerno y Linares que toma el poder lo convoca a Melgarejo y lo reincorpora al ejército dándole dándole el mando de uno de sus cuerpos importantes que tenía en ese tiempo esto si es bastante certero lamentablemente la conducta y el consumo de alcohol de Mariano Melgarejo era permanente y eso le causaba justamente una una mala percepción de José María Linares en su gobierno por lo que en 1858 lo separa del gobierno lo separa de la unidad que estaba sumando y en 1858 en realidad Mariano Melgarejo a quien Linares lo había incorporado al ejército le promueve en realidad un movimiento contra Linares es apresado es enjuiciado y hay un proceso en La Paz donde dice que es absuelto Mariano Melgarejo por ese delito de traición por ser un enajenado mental pero ¿por qué enajenado mental? por el consumo permanente de alcohol en ese tiempo la percepción que se tenía de ciertas personas que tenían conductas reprochables ya eran consideradas en algún momento enajenados mentales por el tema del consumo permanente y lo absuelve y él simplemente se retira a la vida civil pero cuando Achá sube al poder Melgarejo es uno de los que más impulsa el movimiento de José María de Achá además de que era su paisano porque era Cochabambino y es uno de los que más sostiene el movimiento de José María de Achá contra el gobierno de Linares y ahí qué pasa con Achá nuevamente por segunda vez José María de Achá lo reincorpora al gobierno digo perdón al ejército y lo asciende al grado de general de brigada no estábamos hablando casi cerca de sus 40 años en realidad 37 38 años de edad y él ya era general de brigada a esa edad entonces él tiene una anécdota muy interesante aquí en Oruro en la famosa batalla de San Juan como todos los movimientos del siglo 19 eran los famosos cuartelazos los militares del norte si alguien del sur tomaba el poder los del norte trataban de buscar su desequilibrio y le hacían una revolución si alguien del norte tomaba el poder los del sur y esa pelea del norte sur era permanente y en esa coyuntura este tema se vuelve regional porque el gobierno de Achá era de gobierno de cochabambinos y el general Gregorio Pérez que era paseño apoyado por Sebastián Ágreda y otros más inician una revolución en La Paz el más grande y deciden enfrentarse al gobierno o al ejército de Achá aquí en Oruro Achá había salido con su ejército el 15 de septiembre de 1862 y por qué se levanta el gobierno me olvidé decirlos porque justamente Plácido Yáñez en La Paz había tomado la determinación forzada mientras el gobierno de Achá se había ido a Sucre a Chuquisaca había tomado la determinación de tomar presos a todos los del partido de Manuel Isidoro Belso o sea todo el partido belcista incluyendo a Jorge Corvo los llevan al antiguo Loreto en La Paz donde ahora es el palacio legislativo donde horriblemente han construido un edificio atrás y en ese lugar que era el convento de los jesuitas los encierran a los belcistas incluyendo Jorge Corvo y en octubre de 1861 Plácido Yáñez toma la determinación de y por qué hace esto porque él era del gobierno de Valivian y junto con Valivian fue exiliado y cuando es exiliado a Mojos en territorio del Beni que fue creado por el gobierno de Valivian lamentablemente su hijo menor su hijo pequeño muere víctima de esa enfermedad y él jura vengarse entonces con esa con esa ser de venganza organiza el 23 de octubre de 1861 lo que se conoce en la historia de Bolivia como las matanzas de Yáñez llama a todos los belcistas uno por uno y en la puerta del Loreto donde va el Palacio Legislativo los va matando uno a uno incluyendo el expresidente Jorge Córdoba entonces el pueblo de la paz indigna y ese es el primer crimen terrible que sucede en el Palacio de Gobierno porque un mes después el 23 de mayo es asesinado Plácido Yáñez junto con el papá de Juana Sánchez por la turba de la paz y los asesinan los matan y todo una historia muy trágica muy dramática y es por esta circunstancia que el general Gregorio Pérez decide levantar la paz contra el gobierno de José María de Achau por estos por estas actitudes tan sanguinarias que tuvo su gobierno entonces el ejército de Gregorio Pérez se había se había sentado en Paria y estando en Paria decidió enfrentar y tomar la ciudad de Oruro para derrocar a José María de Achau esta batalla o perdón el ejército de Gregorio Pérez estaba conformado por 2000 a 2500 efectivos y el ejército de Achau estaba compuesto entre 1200 a 1500 plazas era una derrota segura entonces el gobierno del general Achau con su estado mayor dice las crónicas que lo describe muy bien José el general Eliodoro Camacho en su libro Arte Militar se reúne en las faldas del cerro de San Pedro aquí en el norte y están analizando la posibilidad de rendirse ante el general Gregorio Pérez que él se había autoproclamado presidente del país y mientras estaban discutiendo sale el general Mariano Melgarejo y lo describen incluso dicen que estaba con un ponche y un sombré de paja y dice mi general si hay que combatir yo combato y además que estaba bebido y no espera respuestas se salen y todos los generales y estado mayor de Achau lo siguen se montan en sus caballos y la infantería los acompaña y en el sector de San Juan aquí muy cerca de Soracachi antes de llegar a Paria hay un descampado que se llama San Juan todavía existe ese campo de batalla lo hemos recorrido a las 6 de la mañana del 15 de septiembre de 1862 se enfrenta el ejército de Gregorio Pérez con el ejército de Achau y quien gana esa batalla el gobierno de Achau inexplicablemente son derrotados los paseños y Gregorio Pérez tiene que huir y Sebastián Ágred también tiene que huir al exilio entonces eso lo consolida al general Achau como parte del gobierno y ese año en realidad Achau lo nombra como comandante militar de Cochabamba a Mariano Melgarejo en el año 1863 y Achau es uno de los pocos presidentes que decide constitucionalizar su mandato y convoca un congreso en Oruro el famoso congreso de Oruro que frente a la situación de la presencia de empresas sanitreras en el desierto de Atacama en Oruro se declara la guerra a Chile en 1863 ya en ese año pero claro después queda sin efecto por lo que vamos a comentar y el mismo siendo comandante militar de Cochabamba el propio Mariano Melgarejo lo derrota o lo derroca perdón al general Achau quien lo protege el 28 de diciembre de 1864 y hay algo interesante que tiene que ver con un personaje orureño que se llama Jorge Obritas Jorge Obritas era ministro de justicia del gobierno de José María de Achá y estando en Cochabamba el presidente Achá Melgarejo tuvo la osadía de levantar en armas al ejército para tomar el poder pero no con intención de que él sea presidente sino de llevarlo al poder Adolfo Balliviano que ese era el objetivo sin embargo no fue así Jorge Obritas le toma del brazo a José María de Achá y le lleva hasta el convento de las concebidas en Cochabamba toca la puerta y le dice por favor protéganlo aquí al general que su vida corre peligro por el levantamiento del cuartel y le dice al general Achá mi general hasta aquí le he servido lealmente a su gobierno lo dejo para que usted tenga seguridad y yo me voy a poner al servicio del nuevo gobierno y Jorge Obritas va lo busca Melgarejo y Melgarejo que había tomado el poder todo el mundo pensó que estaba tomando el poder para Adolfo Balliviano sin embargo no sé si impulsivamente porque era una persona muy impulsiva pero él decide proclamarse presidente del país y los valivianistas se quedan sorprendidos ¿no? y de esa manera que Obritas pensando que Valiviani iba a ser el presidente en realidad se presenta ante Melgarejo para ofrecer sus servicios y Melgarejo lo nombra directamente como ministro de guerra y después como ministro de finanzas o de hacienda pública y esas son las circunstancias en las cuales toma el poder Mariano Melgarejo y Adolfo Balliviano se queda con los crespos hechos ¿no? y eso da lugar a que los bensistas que habían sido victimados en La Paz y los que han podido escapar inician un movimiento porque Bensu llega hasta Europa y de Europa atraviesa el Atlántico casualmente acompañado por un personaje importante para la historia de Bolivia como fue en ese momento el coronel Narciso Campero y vienen juntos y charlan conversamos sobre la situación boliviana y cuando llegan al Perú obviamente no había ferrocarril para llegar directamente a Bolivia Narciso Campero se despide de Bensu y le dice mi general que le vaya muy bien él había terminado Campero había terminado un curso de formación en una escuela de guerra en Francia en París y estaba volviendo a Bolivia y se despide muy cordialmente de Bensu y se adelanta y cuando se adelanta se pone al servicio del gobierno de Melgarejo y Bensu en realidad llega a La Paz y organiza un levantamiento contra el gobierno de Melgarejo en 1865 y es ahí donde yo escribí en esta revista que les dije la revolución de Oruro de 1 de junio de 1865 tres personajes de Oruro Donato Vásquez Ignacio León y Francisco Velasco los tres personajes que entre Donato Vásquez y Ignacio León eran rivales políticos porque Ignacio León era del partido rojo del partido de Linares y Donato Vásquez era belcista del partido Manuel Isidoro Belso y Francisco Velasco era de otro lado que ya estaba desapareciendo era crucista del gobierno de Santa Cruz o sea imagínense la mistura de partidos que había que respondía en esa coyuntura pero en Oruro deciden reunirse y entre paréntesis en el momento que se toma el gobierno en Oruro o se toma el poder el prefecto de Oruro se escapa pero la guarnición que estaba en la prefectura obliga a organizar una defensa en realidad y ahí muere Rufino Jiménez ¿quién es Rufino Jiménez? es el hermano de Genoveva Jiménez y Genoveva Jiménez le dedica un poema póstumo a su hermano que cayó en las jornadas del primero de junio de 1865 ¿no? un poema muy lindo ¿no? que fue publicado en un periódico de la época y que ha sido reproducido hace 70 años en realidad pero la obra de Genoveva Jiménez no la conocemos ¿no? y es necesario volver a reproducir y en Oruro se organiza este Estado Mayor y lo nombran prefecta Francisco Velasco lo nombran como jefe de director del ejército del sur a Ignacio León ya era mayor don Ignacio León en ese momento y a Donato Vázquez que era abogado y además coronel de ejército lo nombran jefe del ejército del norte y tiene la misión y tiene la misión de llevar al ejército conformado por orureños para llegar a La Paz y tomar La Paz y Ignacio León debía ir hasta Potosí y Sucre obligando a las ciudades a que apoyen el movimiento de Oruro pero fue malinterpretado esto porque cuando llegaron a La Paz el doctor Donato Vázquez no les dejaron ingresar a La Paz porque uno de los hermanos Barragán Cirilo Barragán le dijo a Donato Vázquez para levantarnos contra Melgarejo nos bastan los paseños no necesitamos de los orureños y al final fue un tema de entendimiento Ignacio León cuando estaba yendo hacia Potosí se queda en Chayapata y se entera que los granaderos que son los colorados en realidad estaban acampando en Chayapata y ahí deciden tomarlo preso a su comandante el coronel Ildefonso Murquín que dice la historia que esto está recogido por el hijo de Agustín Morales en los primeros semanas de la República Bolivia lo toma preso porque estaba borracho y no le resulta difícil y lo agarra y lo lleva preso entonces ahí viene todo ese esquema de de procesos interesantes de acontecimientos y no quiero alargarme porque está muy largo esto pero aquí viene uno de los hechos tal vez más dramáticos que ha tenido la historia del país porque Melgarejo vuelve a La Paz y al volver a La Paz me olvida que se llamaba el prefecto de La Paz en ese momento le da alcance en el alto y en el alto le dice bueno Tomás O'Connor Darlach dice que al darle alcance en el alto el general Melgarejo obliga que dos de sus sedecanes lo maten a curatazos pero lo dice Tomás O'Connor Darlach yo no encontro ningún documento que confirme eso justamente por haber permitido que La Paz se levante contra Melgarejo y cuando baja a La Paz se organizan las barricadas toda La Paz lucha contra Melgarejo y ahí se produce uno de los hechos más anecdóticos de Mariano Melgarejo que está recogido en el libro de Narciso Campero los recuerdos de ya me olvidé su nombre y hay un gráfico cuando está en la calle Potosí la calle donde ahora es la casa grande en La Paz la Ayacuchos en esa esquina había una barricada y se quedaron solamente los coraceros con Mariano Melgarejo y el coronel Campero entonces según Campero pero que posiblemente haya sido algo real porque lo recoge también Tomás Oconó Tarlach y lo recoge también este autor se levanta y con revólver en la mano dice o me seguís coraceros o me destapo los sesos y los que estaban enfrentándolo pensaron que se iba a rendir y empieza a caminar y los soldados que lo estaban enfrentando lo siguen llega al palacio de gobierno y viene acompañado de Campero y un fusilero de Melgarejo y ahí se produce uno de los hechos más confusos de la historia de Bolivia porque Belsu sale a recibirlo pensando que era porque se estaba al indien pero cuando se está bajando la escalinata y eso lo dice de manera magistral Moisés Alcázar con este libro Páginas de Sangre cuando le está dando alcance se escucha un disparo y el cuerpo de Belsu termina en el suelo según Campero fue el fusilero el que disparó contra Melgarejo veo pero un contraverso según Tomás O'Connor Darlach fue el propio Melgarejo el que le disparó en el año 95 apareció una carta y hay un libro muy interesante que se llama La gran traición en la guerra del pacífico de Hugo Robert Barragán y en esta en este libro ustedes conocen el monumento a los héroes en La Paz en la Plaza Villarroel de La Paz donde está enterrado Villarroel Belsu y alguien más no me acuerdo quién son tres presidentes y cuando se hizo cuando se levantó este monumento se sacaron los restos de Belsu del cementerio y Belsu había sido víctima de un atentado ya en el gobierno ya cuando era presidente en Sucre cuando Agustín Morales en el paseo de la Alameda cuando estaba caminando un sol con alguien más o sea Morales que estaba caminando con Belsu agarra su revólver y le dispara en la cabeza y Belsu por supuesto cae Morales toma su caballo quiere levantar al cuartel que está muy cerca de la plaza allá en Sucre y no le hacen caso entonces agarra su caballo y se escapa al exilio porque Morales no era un era era conocer uno de los personajes más nefastos incluso más que estos libros que nosotros conocemos no lo querían a Morales entonces Belsu es atendido por el médico allá en Sucre no le logran extraer la bala pero milagrosamente sobrevive ¿no? y ahí comienza el mito de Belsu por el hecho de que lo consideraba medio dios por el hecho de que había sobrevivido un atentado y vive con la bala arrojada en su cabeza en el atentado el orificio de ingreso está en la cabeza a este lado pero es de un calibre pequeño calibre 22 creo que es de la época mi coronel debe ser 22 ¿no? de los revólvers de esa época ¿no? posiblemente entonces el calibre es menor entonces se sorprenden allí y empiezan a empezar empiezan a ver que es lo que había sucedido y Narciso Campero miente al decir que fue el fusilero el que disparó con él porque las balas de un fusil es mucho más grande y le podía haber causado un mayor desastre en la cabeza a corta distancia en ese momento por lo tanto el disparo de un fusilero está descartado pero aquí viene algo interesante según dice la historia y lo dice los caudillos bárbaros Tomás Ocón o Tarlach y muchas historias noveladas de que Melgarejo sale y todo el pueblo está en la plaza de Murillo o dice y seguro que se llamaba ese tiempo y esperan que salga Bersu cuando sale Melgarejo según esta anécdota dice Bersu ha muerto quien vive ahora Melgarejo pero no hay evidencia que eso lo haya dicho pero sin embargo si genera confusión en la gente porque todos habían habían logrado derrotar al ejército de Melgarejo pero sin embargo en el último momento Bersu cae muerto y Melgarejo continúa en el poder pero lo más extraño es que producto de ese hecho el coronel Narciso Campero es ascendido a general de brigada y aquí viene la explicación Mariano Baptista Rigoberto Paredes y creo que Alcibiades Guzmán Alberto Gutiérrez nos dicen de que el revólver que estaba usando Melgarejo no lo usó porque cuando estaba en las barricadas él estaba con su espada dirigiendo los tiros y este revólver le habían regalado del Perú tenía una un mango de marfil muy elegante pero resulta que cuando sube a querer disparar efectivamente intentó disparar contra Bersu pero el mecanismo no funcionó por lo tanto el revólver no funcionó y no disparó un solo tiro y lo dice después cuando celebraban en ese momento decían se imagina el chasco que me hubiera llevado en el momento que les decía a mis coraceros o me o me seguís coraceros o me destapo los sesos si hubiera querido disparar no hubiera sido la bala porque él era impulsivo se hubiera disparado en ese momento no lo hizo y claro entonces ¿quién disparó? en 1995 aparece una carta una carta de Melgarejo en la cual dice que yo no disparé contraverso quien disparó fue Campero y eso confirma el hecho de que por esa hazaña lo haya sendido a general de brigada a Narciso Campero que Gracias por ver el video.